El nuevo estándar USB-C es el futuro en cuanto a conexiones en telefonía móvil y en diversos dispositivos. Viendo ya ejemplos de como determinados equipos informáticos y placas base empiezan a integrarlo para dar los pasos necesarios hacia esta dirección, aunque lógicamente los USB tradicionales siguen estando presentes hasta que se finalice el proceso. Junto a la llegada de este nuevo puerto de conexión que promete no solo acabar con el suplicio de no lograr encajar el USB correctamente, sino también ofrecernos diversas mejoras a nivel técnico, se ha empezado a gestionar la desaparición del conector de Audi Jack tradicional, en sustitución de este puerto como ya varios fabricantes han anunciado, a diferencia de Apple que prefiere usar su conector Lightning. Con motivo del auge del estándar de conexión USB-C, la compañía Hyper ha querido aprovechar la oportunidad para lanzar al mercado un adaptador llamado Hyperdrive 3-in-1. Su función es básicamente aprovechar todas las posibilidades de este nuevo estándar, ofreciéndonos más puertos. Este tipo de adaptadores ya se podían encontrar con los típicos conectores micro USB, pero si tienes un móvil con este nuevo puerto la cosa se complicaba. Ahora gracias a Hyper y su adaptador, podrás conectar una memoria USB 3.0, una tarjeta SD y una tarjeta micro SD al mismo tiempo para transferir archivos, y podrás usar las tres a la vez si quieres. Si bien es cierto que al ser un conector estándar que usarán más dispositivos en el futuro no debería haber problemas de incompatibilidad, ellos mismos han elaborado una lista con los que ya cuentan con este puerto. Lógicamente, a más dispositivos aparezcan con un conector USB-C, más debería crecer esta lista. Si te interesas este adaptador puedes adquirirlo en el página del fabricante a un precio de 19,95 dólares, más los 10 que cuesta el envío internacional, lo que lo dejaría en unos 27 euros al cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!